A todas las unidades, los sospechosos ganan terreno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mortiquín! ¡Vale! ¡Esto es nuestro! ¡Ahora tenemos que defenderlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Defendid la posición. No dejéis que os avasallen de esa forma. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uno de ellos en la plantación de hierba! ¡Tengo a otro! Este tipo está jodido Eh, botiquín listo Zona despejada, preparando la posición Venga, papi, vámonos de una vez No veo una mierda Muy bien, esto está cerrado a cálido Zona, botiquín Nadie puede pasar por aquí, ¿entendido? ¡Hemos rodeado la zona! ¡Nadie va a salir de ahí! ¡Rendidos ya! Caballeros, nos han echado en casa He dejado unas medicinas ¡Suscríbete al canal!